Hola chicos y chicas, bueno la idea de este vídeo es poder darles la consigna de la semana, la consigna principal de la semana de manera oral, cosa que se pueda entender de la mejor manera. El jueves van a recibir una actividad extra que tiene que ver con la charla del martes con Carlos, pero eso es otra cosa, va a ser muy pequeña. Lo importante de esta actividad es que tenemos que empezar con el repaso de microorganismos, el tema que estuvimos trabajando. Para eso vamos a escribir un texto de tres párrafos, para poder de paso repasar todo lo que estuvimos trabajando. Estos párrafos los tienen que pensar a partir de una guía de preguntas, que yo les escribí y que les mandé. Las preguntas los guían para saber qué información va en cada párrafo, y estas respuestas no tienen que estar separadas entre sí o aisladas y que parezca un cuestionario, sino crear un texto, un párrafo, conectando todas esas ideas. Bueno, la idea es que el que lo lea, este texto, pueda saber que estuvimos trabajando, y de paso contarles que la idea es que toda la información que estuvimos trabajando quede plasmada en un folleto digital que yo voy armando con estas producciones de este texto, de esta tarea, para poder plasmar toda esa información al resto de las familias de la escuela, y que sepan que trabajó Quinto en este bimestre. Y bueno, espero que les guste, y que les sirva para toda la escuela saber todos los temas que estuvimos trabajando, que son súper interesantes. Les mando un beso. Cualquier duda, me consultan.